¿Qué es el tenista argentino? El tenis de sacar figuras, empezó Vilas, Klerk, Sabatini, Jaite, Frana, Mancini, entonces todas esas cosas en cualquier deporte se necesita gente que haya estado allá arriba para motivar a los chicos. Hoy un chico que agarras en Argentina 7, 8 años y le decís que querés hacer y te dice automáticamente Top Ten, Roland Garros. Entonces eso también facilita el deporte que se practica con buenos entrenadores. Por eso que hoy se ve tanta cantidad de buenos jugadores en el circuito. Porque mi padre trabajaba en un club de tenis, entonces yo en una clase media baja donde jugaba más al fútbol que al tenis, obviamente por argentino. Pero a los 9 años le dijeron a mi papá, a José Luis lo tenés que sacar ya de este club. Me llevaron a River, de River fui al Cruz San Fernando donde ya había mejor calidad de jugadores y todo. Pero en realidad yo era del montón, estaba 5 o 6 de mi categoría. Mi gran salto fue a los 16 años cuando era mi primer año de juveniles. Ahí quedé como número uno en el país. Después fui a jugar una Copa Galea Menores de 21 años y la ganamos. Y a mis 17 años y medio gané mi primer torneo que es, no sé si hasta ahora o no sé qué pasó, es un récord de venir de la clasificación a ganar un torneo. En aquella época había sido un récord porque nadie lo había hecho. Empieza también una época nueva que jugadores jóvenes ganaban torneos. A los 17 años, ese mismo año que yo gané Florencia, que ahí empecé a salir yo. No, perdón, a los años, Mats Vilander me ganó a mí en la semifinal de Roland Garros, a Vilas en la final teniendo 17 años. Ahí empezaba otro tema de otra época de jugadores jóvenes a ganar torneos. Cambiamos una época con Lendel, Macken, Ronoa, que empezamos a pegarle más fuerte a la pelota. Le sacamos el top de Vilas, el top de Borg. Si bien jugábamos, yo nunca me caractericé por gran top. Saque fuerte, pegarle a la pelota apenas picaba. Como que iba evolucionando el tenis, como viene evolucionando en los últimos 10 años, como va a seguir evolucionando, ¿no es cierto? Hoy se evoluciona más por la indumentaria, porque hoy son verdaderos atletas. Nosotros no éramos atletas, jugábamos más con esto y con esto, porque las piernas eran diferentes. Por eso que la gran diferencia debió un Borg con todos nosotros, porque este hombre no solamente tenía una gran mentalidad muy fría, sino también cualquier pelota que uno le jugara a Borg llegaba muy bien parado. Había una gran diferencia en su preparación física comparado a lo que era uno, ¿no? Igual vos tuviste la suerte de estar en la época de todos los monstruos, ¿no? De Conor, Borg, McEnroe. Y a la mayoría tuviste la suerte de ganarle, ¿no? ¿Cómo se hacía para ganarle a esos monstruos? No era fácil, no era fácil. Pero vos sabés que yo jugaba contra el número uno del mundo, contra el número dos del mundo, y yo le quería ganar. O sea, no me importaba cómo se llamaba ese jugador, porque cuando uno toma la decisión de jugar al tenis y ya ser profesional, pasa a ser el trabajo de uno. Después uno va cumpliendo metas. Mi meta era estar 100, después 50, después ya quería ser top 10, después ya quería ganarle a los mejores del mundo, al número uno del mundo, porque son récords y son cosas que a uno le quedan en el background de uno, ¿no es cierto? Hoy puedo decirle a mis hijos, a mis nietos o a la misma gente, ¿no? La mayoría de los número uno yo le he ganado a casi todo, con la excepción, obviamente, de Bjorn Borg, ¿no? Mira, yo no recuerdo demasiado de mi carrera. Lo único que te puedo decir, una final con Iván Lendel, que veníamos cambiando el tenis en una final en North Conway, que la gente saltaba de las butacas, porque nos pegábamos con todo, entre eises, entre saques, entre la derecha, al revés. Y entonces la gente decía, guau, ¿cómo le pegan estos tipos? Y seguíamos jugando con las raquetitas chicas, ¿no? Imagínate hoy jugando con estas raquetas que te dan una potencia tremenda. Y sí, son pocos partidos que recuerdo, pero por supuesto, tuvimos una gran posibilidad ahí. Me acuerdo que en el doble, obviamente, la posibilidad era más para Estados Unidos que para nosotros. Jugamos en Cincinnati, las canchas de ellos. Yo le ganó el primer partido a Roscoe Tanner. Vi las pierdes con McEnroe, o sea que era decisivo el doble. Y perdimos, creo que 7-5, 10-8, 9-7 en el quinto. O una cosa así. Y bueno, sabíamos que ahí se nos iba un poco la Copa Davis. Al día siguiente yo jugaba con McEnroe, que perdí 7-5 en el quinto. Pero bueno, son las cosas, ¿viste? Así es el deporte, ¿no? Pero lo que sí puedo decirte, que estoy muy tranquilo en mi carrera, porque se hablaba mucho las diferencias entre Villas y Kler, que Kler no entrenaba, que Villas entrenaba 7-8 horas. Claro, porque él iba muchas veces a entrenar a Buenos Aires. Yo entrenaba en Chile, donde la gente no me veía. Donde yo entrenaba en el campo, que estaba solo. Pero yo, para llegar a haber estado número 4 del mundo, hice un gran esfuerzo. Me retiré porque tomé la decisión de que ya... Yo tenía ya dos chicos. Si bien nunca gané un Grand Slam, pero todos los demás torneos ya los había ganado. Ya había perdido motivación. Quería jugar Copa Davis, ganarla algún día. Habíamos perdido en la final ahí nomás. Que más o menos, yo ya había ganado casi todo, con la excepción de estos torneos. Obviamente que uno quiere ganar un Grand Slam. Y traté para prepararme para Roland Garros y todo, pero bueno, habían monstruos muy grandes, que tuve una gran posibilidad. Dos veces, uno con Mats Miranda en una semi, que me ganó, y la otra con Iván Lender al año siguiente. Que teniendo un match post me hace un ace. Pero bueno, son los recuerdos que me quedan. Gracias. 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 Gracias.